Hola, soy Eloisa, soy de Chile. Lo que viví aquí fue espectacular ahora al final, porque se puede vivir una experiencia internacional con mucha diversidad de naciones y eso permite tener una amplitud cultural, pero sobre todo también podría destacar el proceso anterior. Es un proceso bastante flexible, donde yo pude adaptar y poder conciliar el estudio, el trabajo y la vida personal, donde podía tener aprendizajes significativos en el proceso sin tener que estar bajo una presión demasiado apabullante de alguna forma y poder avanzar de una forma más gentil a lo largo de estos ocho meses. Pero lo que más rescato, lo que más me gustó, poder vivir intensamente una semana, conocer otras culturas y poder explicar desde un punto de vista transversal y apoyar de forma física y palpable a una pyme. La pyme que nosotros asesoramos estaba muy entusiasmada y eso también a nosotros nos motiva mucho a seguir adelante. Si alguien está pensando en cursar este máster, yo lo invito a que no lo dude. Se puede conciliar muchas cosas y además la experiencia es muy enriquecedora al final. Los profesores son todos muy simpáticos también. Se pasa bien y se aprende y eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.